Menú Lazer, Che Babby Man, Latino Ken, Globo, El Alfa, yeah, let's go. Qué calor, qué calor, qué calor, en la discoteca, qué calor. Yeca, para la muñeca, por favor. Qué calor, qué calor, en la discoteca, qué calor. Yeca, para la muñeca, por favor. Por favor. Do I have your attention? 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 Is you taking notes? 3, 2, 4 5, 2, 3, 4 Salm Boy Salm Boy Salm Boy It's all about it, we all pull up this again We'll smash the remix once again I'm outing Salm Boy 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 Gracias.